Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes Que los encuentro al antes y los quiero conocer Con su trabajo fascinante que me la quiero aprender ¿De dónde serán? Ay mamá ¿Serán de La Habana? Sí señor ¿Serán de Santiago? ¿Cómo no? Tierra soberana Son de la Loma y cantan en llano Ya verás, ¿cómo no? Sí Pero mamá yo quiero saber de dónde son los cantantes Que los encuentro al antes y los quiero conocer Con su trabajo fascinante que me la quiero aprender ¿De dónde serán? Ay mamá ¿Serán de La Habana? Sí señor ¿Serán de Santiago? ¿Cómo no? Tierra soberana Son de la Loma y cantan en llano 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 Y oye el olor y cantan en llano y cantan en llano Y oye el olor y cantan en llano Guajira con tu mamá y cantan en llano Guajira con tu mamá Guajira con tu mamá Ay vámonos pa' allá Mira Guajirita Vendiente Camagüen, Florida y Morón Ay mira nena me voy a morón Vendiente Camagüen, Florida y Morón Cuando yo llegue a Florida voy a bailar el sol Vendiente Camagüen, Florida y Morón Allí cogeré un tremendo vacío Vendiente Camagüen, Florida y Morón A mi me gusta Florida y me voy a morón Y oye el olor caramba Florida y Morón No, 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 no Florida y Morón Esa es la tierra del sol Florida y Morón Esos cubanos caramba Florida y Morón No tiene comparación Florida y Morón Yo me voy para Florida Florida y Morón Son de la Loma y cantan en llano Y oye el olor Son de la Loma y cantan en llano Son de la Loma y cantan en llano Y ellos siguen allá cantando Y ellos siguen bailando Un bala Loma y cantan en llano Ola la Loma no país Gracias por ver el video.